Cuenta una historia que una bella princesa estaba buscando desposarse. Aristócratas y adinerados señores habían llegado de todas partes de la comarca para ofrecer sus maravillosos regalos. Entre ellos había joyas, tierras, ejércitos y tronos. Así conformaban los obsequios para conquistar a tan especial mujer. Entre los candidatos se encontraba un joven plebeyo que no tenía más riquezas que su amor y su perseverancia. Cuando llegó su turno de hablar le dijo, princesa, yo te he amado toda mi vida. Y como soy un hombre pobre y no tengo tesoros para darte, te ofrezco mi sacrificio como prueba de mi amor. Estaré sentado cien días bajo tu ventana, sin más alimentos que la lluvia y sin más ropas que las que llevo puestas. Eso será mi dote. La princesa conmovida por semejante gesto de amor decidió aceptar y le dijo, tendrás tu oportunidad, si pasas la prueba me desposarás. Así pasaron los días y las horas. El pretendiente estuvo sentado, soportando vientos, nieve, noches heladas. Sin pestañear con la vista fija en el balcón de su amada, el valiente vasallo siguió firme en su empeño, sin desfallecer ni un solo momento. De vez en cuando, la cortina de la ventana real dejaba traslucir la esbelta figura de la princesa, la cual, con un noble gesto y una sonrisa, aprobaba la faena. Todo iba a las mil maravillas. Incluso algunos optimistas habían comenzado a planear los festejos. Al llegar el día 99, los pobladores de la zona habían salido a animar al próximo monarca. Todo era alegría y jolgorio, hasta que de pronto, cuando faltaba solo una hora para cumplirse el plazo, ante la mirada atónita de los asistentes y la perplejidad de la infanta, el joven se levantó. Sin dar explicación alguna, se alejó lentamente del lugar. Una semana después, mientras deambulaba por un solitario camino, un niño de la comarca alcanzó al joven plebeyo y le preguntó, Oye, ¿qué fue lo que te ocurrió? Estabas a un paso de ser el próximo monarca. ¿Por qué perdiste esa oportunidad? ¿Por qué a último momento te retiraste? Ciertamente consternado el joven plebeyo y con algunas lágrimas mal disimuladas le dijo en voz baja, Sabes, la princesa no me ahorró ni un día de sufrimiento, ni siquiera una hora. Definitivamente no merecía mi amor. Así es, el merecimiento no siempre es egolatría sin dignidad. Cuando damos lo mejor de nosotros mismos a otra persona, cuando decidimos compartir la vida, cuando abrimos nuestro corazón de par en par y desnudamos el alma hasta el último rincón, cuando perdemos ese deseo de ser egoístas, y cuando los secretos dejan de serlo, al menos merecemos una cosa, comprensión. Que se menosprecie, que se ignore o se desconozca fríamente el amor que regalas a manos llenas, es desconsideración, o en el mejor de los casos es ligereza. Cuando amas a alguien que además de no corresponderte, desprecia tu amor y te lastima con su indiferencia, estás en el lugar equivocado. Esa persona no se hace merecedora de ese amor que le prodigas. Que quede claro algo. Si no te sientes bien recibiendo el corazón de alguien, empácalo, vete. La misión de todos en este mundo es algo muy sencillo. Encontrar la felicidad y darla de regreso. Recuerda, no necesariamente amar significa depender de alguien. Y qué tan dispuesto estar a sufrir en vano, por alguien que no te devuelve ni siquiera su consideración. ¡Gracias! ¡Gracias!